Enhorabuena Gonzalo García Bella por tus victorias tanto en la crono como en la ruta. Además has sido el vencedor tanto de la categoría T1 como la de T2. Cuéntanos un poco sobre las pruebas. Pues la crono de ayer fue bastante dura con bastante calor. Fue dura porque justo al principio había una cuesta muy tendida para arriba y era de sacar plato y se me hizo muy dura. Luego la bajada la bajé tranquilamente y el resto era prácticamente llano y ahí pude apretar bien los dientes y sacar un buen provecho de la medalla de oro. Muy bien, y cuéntanos un poco sobre la prueba en línea. Pues la prueba en línea muy llanita, la verdad. He disfrutado mucho porque he podido seguir a mi compañero Joan Reynoso y además muy buenos amigos y a la vez buenos rivales. Fenómeno. Gonzalo, tú tienes parálisis cerebral infantil. Cuéntanos, ¿por qué la gente con parálisis cerebral debe hacer ciclismo adaptado? Bueno, más que nada yo empecé por disfrutar, no por ganar a la primera, sino empezar a disfrutar y en cuanto veas que disfrutas, o sea, cuando veas que tú disfrutas haciendo lo que te gusta ya podemos empezar a intentar ganar. Muchas gracias. Pero no otro más esencial ganar. Muchas gracias, Gonzalo. Igualmente.